¿Qué es la mayoría de los materiales de construcción que se utilizan actualmente? Se utiliza agua potable, pues eso es una desventaja ante el bienestar, no solamente de nosotros, sino del medio ambiente, porque es agua que nosotros podamos beber, aplicar a la agricultura, hidratar animales y mascotas, pues está yendo sobre materiales de construcción que se necesita una buena cantidad para poder procesar, trabajar de la materia prima y hasta llegar a un producto. Entonces, si se utiliza agua de mar para poder hidratar o hacer reaccionar el cemento con el que estoy trabajando. Entonces, se trata de no solamente utilizar el agua que viene ahí implícito dentro del agua de mar, sino también los minerales que pudieran traer y seleccionamos el agua de mar, casi el 98% del agua que tenemos aquí en el planeta es agua de mar. Entonces, no solamente es muy abundante, sino la procesamos en todas las costas, en agua que nosotros pudiéramos extraer de pozos, también trae algunos minerales muy similares a los que pudiera traer el agua de mar y también posiblemente aguas recicladas de la industria, porque también se ocupan tratamientos, entre otras cosas. Este, pudieran traer minerales o partículas que se pudieran aprovechar para hacer reaccionar el cemento con el que estamos trabajando. Y eso es, como quien dice, el punch, que le digo ya la investigación. Pero además, el cemento con el que estamos trabajando, que se le conoce o se le ha denominado como geopolímero, trae muy poca cantidad de calcio en su composición. Actualmente, los cementantes hidráulicos, en los materiales de construcción, se utilizan materiales a base de calcio. Y si ustedes van a ferreterías, hay cal, cal hidratada, cal apagada, cemento portran, hay muchos compuestos a base de calcio, que estos materiales se extraen de la piedra caliza, que químicamente hablando es carbonato de calcio. Si yo me quiero quedar con la cal, con el calcio, para hacer materiales de construcción, pues tengo que quitar el CO2 que trae ahí, o el material carbonatado que trae esa piedra, y ese CO2 se me va al medio ambiente. Entonces, lo que no queremos es seguir utilizando más ese tipo de material, utilizar otro que sea más amigable al medio ambiente. Y estamos utilizando arcilla. Y la arcilla, además como el agua de mar, que es mucha la que tenemos en porcentaje a comparación del agua potable, la arcilla está en todos los lados del planeta, a diferencia del carbonato de calcio, que se encuentra en algunas zonas donde alguna vez hubo vida, microorganismos, y se quedaron ahí como carbonato de calcio. Y por lo pronto estamos utilizando una cierta arcilla, que tiene algunas propiedades que si empezamos a trabajar con ella, se produce y se ha estimado un 80% menos de CO2 al medio ambiente. Y en eso estamos investigando. Hemos tenido muy buenos resultados, tanto en la generación del producto, como ahora sí en su utilización, tenemos una buena aceptación de desempeño. De entrada, participando en cualquier proyecto de investigación, uno aprende más. Si lo hacen dentro de la licenciatura, ya salen con experiencia y si de ahí quieren eventualmente pasar a la industria, pues ustedes ya traen un plus extra en su formación profesional y contribuyeron con generación del conocimiento para la humanidad y se les enseña también a ser líderes en un proyecto de investigación que eventualmente lo pudieran aplicar en la industria. Gracias.